Hoy vamos a visitar el Museo Botero en Bogotá, Colombia. ¿Entramos? En la entrada se ve una estatua de bronce. Es una mano enorme. Después pasamos por la sala de los dibujos, donde vemos más imágenes de manos. A Botero le gusta dibujar a otros artistas, como a Corbett y a Cezanne. Le interesan mucho los personajes religiosos, como esta monja y este cura. En la sala de los cuadros, vemos escenas de la vida cotidiana, como esta familia. Esta pareja bailando en una fiesta. Y estos soldados descansando en el campo. Otero también pinta a la gente de la alta sociedad, como este hombre y esta mujer elegante. Hasta pintó su propia versión de la Mona Lisa. Botero también tiene cuadros dedicados a las frutas, como naranjas. Toronjas. Toronjas. Y bananos. Canta hermano, colombiano, que en tu patria has estado canto. Botero también pinta animales, como este caballo. Por eso canto así. Y flores como este ramo. Botero también pinta desnudos, como este hombre en la bañera. Pero para ver más, hay que visitar el museo con sus padres. Adiós. Siempre cantando a mis montañas y a villanos. Siempre orgulloso de sentirme colombiano. Hoy con tristeza he preguntado a mis hermanos.